Hola aventureros y aventureras, soy Roger Aventura con una aventura más para ustedes Hoy les traigo un nuevo video, hoy les traigo un nuevo tema por mi canal Así que si a ustedes les gustan los viajes, pues hoy traemos una tarjeta de crédito de viaje premium Hoy les traigo la tarjeta Shea Sapphire Reserve de Shea Es una tarjeta de las más premium que tiene Shea junto con American Express Platinum Así que hoy vamos a estar hablando de todas las cosas interesantes que trae la actualización de la Shea Sapphire Reserve Así que vamos a ver todas las cosas interesantes que trae esta tarjeta Y vamos a desglosar todos los beneficios que trae la tarjeta más premium que tiene Shea dentro de los Estados Unidos Así que si tú eres amante a los viajes, si tú eres un viajero frecuente como yo Pues espero que me acompañes a ver todo el video para ver todos los beneficios que trae la tarjeta Acompáñame La tarjeta Shea Sapphire Reserve trae un bono de 80 mil puntos Cuando tú aplicas esta tarjeta y sales aprobado Si tú llegas a un gasto de 4 mil dólares en los primeros 3 meses de la apertura de la cuenta de tu tarjeta de crédito Si tú llegas a ese gasto de 4 mil dólares en los primeros 3 meses desde la apertura de tu tarjeta de crédito Shea Sapphire Reserve Este monto de 80 mil puntos tiene un valor de 1.200 dólares para viaje Siempre y cuando lo reserves por medio de Shea Ultimate Reward Así que cada vez que tú reserves tus viajes por medio de Shea Ultimate Reward Pues tú vas a tener un beneficio de 1.200 dólares para viaje a cambio de los 80 mil puntos Esta tarjeta trae una anualidad de 550 dólares cada año calendario Y también la tarjeta te cobra 75 dólares cada año calendario por cada persona autorizada Que tú quieras darle una tarjeta Shea Sapphire Reserve Así que si tú autorizas esta tarjeta para otra persona o un miembro de tu familia Vas a pagar 75 dólares extra más de los 550 por tener una persona autorizada a tener esta tarjeta de crédito Shea Sapphire Reserve Y la tarjeta trae un APR de 19.99 a 26.99 variables Ese es el APR que trae la tarjeta Shea Sapphire Reserve de Shea Y también vamos a hablar de los grandes beneficios que trae la tarjeta ahora Pues la tarjeta trae un bono de 300 dólares cada año calendario La tarjeta te va a poner 300 dólares para viaje Así que vas a tener prácticamente un boleto de avión gratis o dos noches de hotel gratis Con este gran beneficio que trae la tarjeta que cada año calendario te va a poner 300 dólares para viaje Ese es el primer gran beneficio que vas a obtener al solo solicitar la tarjeta Shea Sapphire Reserve Y también la tarjeta trae un gran beneficio que te va a dar 5 puntos por dólar gastado Cada vez que tú reserves por medio de Shea Ultimate Reward Así que cada vez que tú reserves a través de la página de Shea Ultimate Reward Vas a ganar 5 puntos por dólar gastado A diferencia que tú lo reserves por medio de otra página Que solo vas a ganar 3 puntos por dólar gastado Gana 10 puntos por dólar gastado a través de Shea Ultimate Reward Cada vez que hagas la primera compra de viaje de 300 dólares Vas a ganar 10 puntos por dólar gastado a través de Shea Ultimate Reward En reserva de hoteles, reserva de pasajes aéreos, reserva de autos rentados Así que cada vez que tú hagas eso vas a ganar 10 puntos por dólar gastado a través de Shea Ultimate Reward Cada vez que tú hagas compra de viaje vas a ganar 3 puntos por dólar gastado Y también trae el gran beneficio del 50% más de valor de tus puntos a través de Shea Ultimate Reward 80.000 puntos pues van a tener un valor de 1.200 dólares para viajes Cuando lo hagas a través de Shea Ultimate Reward Vas a ganar 3 puntos en restaurante Incluidos los restaurantes de comida para llevar Así que cada vez que tú comas vas a ganar 3 puntos por dólar gastado Y gana 10 puntos por dólar gastado cuando reserves a través de Shea's Dining Cada cena que tú reserves por medio de Shea Ultimate Reward en cualquier restaurante o comida para llevar Vas a ganar 10 puntos por dólar gastado Cuando reserves a través de Shea Ultimate Reward También vas a ganar 1 punto por dólar gastado en todas las demás compras que hagas con tu tarjeta Shea Sapphire Reserve Y también trae la membresía de Priority Passelette Que vas a poder tener 1.300 salas de lounge en todo el mundo Donde quiera que te encuentres pues vas a poder tener ese acceso A poder ir a comer a un salón Priority Passelette en cualquier parte del mundo que te encuentras Totalmente gratis tú y un acompañante Y la tarjeta también trae un bono de 100 dólares para que tú puedas Para que tú puedas obtener el Global Entry o el TSA Pre-Shift Así que cada 4 años vas a tener ese bono de 100 dólares para obtener tu pase de Global Entry o TSA Pre-Shift La colección Luxury Hotel Resort También trae esos beneficios que te puede dar una cena gratis Te pueden dar un ascenso a una mejor habitación 100 dólares para gastar dentro del hotel en comida Así que vas a tener cada año calendario ese beneficio de 100 dólares Para la colección de Luxury Hotel Resort También trae ese gran beneficio si tú eres amante a los viajes Si tú usas mucho Lyft vas a ganar 7 puntos por dólar gastado en cada viaje de Lyft Más los 3 puntos que ya ganas por viaje vas a ganar 10 puntos por dólar gastado Cada vez que utilices Lyft hasta el 31 de marzo del 2025 Vas a tener ese beneficio También vas a tener una suscripción a DoorDash Y vas a tener dicho beneficio hasta el 31 de diciembre del 2024 Cada vez que reserves pues vas a tener un beneficio de 5 dólares de crédito cada viaje Cada reservación que hagas en DoorDash Vas a tener ese beneficio de 5 dólares cada viaje Y lo vas a poder canjear cada mes en compras de DoorDash También trae el beneficio de Instacart También trae el beneficio de Instacart Que vas a poder tener 15 dólares de membresía cada mes Cada vez que tú reserves a través de Instacart Y uses tu tarjeta Chase Sapphire Reserve Vas a tener hasta el 1 de julio del 2024 Esa membresía de Instacart Para que tú hagas tus compras con tu tarjeta Chase Sapphire Reserve Y te venga a dejar tus compras a tu casa Así que vas a tener 15 dólares de membresía cada mes Y también recibe un crédito de 10 dólares en tu estado de cuenta Cada vez que hagas compras por medio de GoPup De bebidas, refrigerios y otros artículos especiales Pues que tú ordenes y que te los venga a dejar hasta la puerta de tu casa Pues vas a obtener 10 dólares cada mes en tu estado de cuenta Cada vez que tú reserves a través de GoPup Bebidas, refrigerios y otros artículos especiales Con tu tarjeta Chase Sapphire Reserve La membresía de GoPup está disponible hasta diciembre del 2023 Ahora vamos a hablar de los beneficios que trae la tarjeta La tarjeta trae protección de compra Protección de garantía extendida Trae seguro de viaje Un seguro de viaje de hasta 20 mil dólares Que te protege por si te enfermaste y tenés que aplazar tu viaje O cancelar tu viaje Pues la tarjeta Chase Sapphire Reserve trae un seguro de cancelación de viaje Trae un seguro de maleta Trae un seguro por si tienes algún retraso En un vuelo de hasta 6 horas en un aeropuerto Pues la tarjeta te paga hasta 500 dólares por boleto Si se te extravió la maleta pues la tarjeta te da hasta 300 dólares cada día Para artículos necesarios que tú tengas que usar Así que también vas a tener ese beneficio de transferir punto por milla En cualquiera de las aerolíneas socias de Shea O cadena de hoteles socias de Shea Así que vas a tener ese beneficio también de transferir punto por milla Vas a tener 24, 7, 7 días a la semana Un acceso VIP para poder hablar con un agente de Shea Cada vez que lo necesites Con tu tarjeta de Shea, Sapphire Reserve El seguro de esta tarjeta es primario Así que dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos Vas a tener un seguro de auto primario Que te va a cubrir hasta 70 mil dólares Por cualquier daño o robo que le pase a tu auto rentado Tiene también servicio de asistencia de viajes y emergencias Así que si tienes alguna emergencia en carretera O tienes, no sé, alguna emergencia en un viaje Pues también vas a tener acceso a un agente de Shea Y que te pueda ayudar si se te extravió la tarjeta Si se te perdió tu pasaporte en cualquier parte del mundo Pues la tarjeta te va a dar ese beneficio también de ayudarte con dicho problema Tiene protección de garantía extendida, tiene protección de compra Tiene protección de devolución Así que esta tarjeta, por donde quiera vas a estar protegido Y vas a tener todos esos beneficios que te puede dar una tarjeta de crédito de viaje Como la tarjeta de Shea, Sapphire Reserve Así que chicos, si ustedes están interesados en esta tarjeta Shea, Sapphire Reserve Esta es una tarjeta que es Visa Y ya saben que la Visa es aceptada en cualquier parte del mundo Esta es una tarjeta que la puedes sacar con un Social Security o con un número IT Ya saben, esta es una tarjeta para viajeros frecuentes Esta es una tarjeta que si tú no viajas, pues no la vas a necesitar Es una tarjeta que para sacar esos grandes beneficios que trae la tarjeta Pues tienes que viajar cada mes Esta es una tarjeta que si tú estás interesado Tienes que tener arriba de 740 puntos en adelante Si quieres tener esta tarjeta, tener un excelente crédito Porque Shea es muy exigente con los clientes que tienen esta tarjeta Shea Sapphire Reserve Entonces si ustedes han tenido una Shea Sapphire en los primeros 48 meses O han cerrado una tarjeta Shea Sapphire dentro de los primeros 48 meses Pues no van a ser elegibles para el bono de 80,000 puntos Porque tienes que estar fuera de los 48 meses para poder obtener el beneficio de los 80,000 puntos que trae la tarjeta Shea Sapphire Reserve Muchas más personas que quieran viajar se puedan beneficiar de este gran beneficio que trae la Shea Sapphire Reserve Que es una tarjeta premium para viajeros frecuentes dentro de los Estados Unidos Ya sabes, esta tarjeta solo está dentro de los Estados Unidos Si estás fuera de los Estados Unidos, pues esta tarjeta no es para ti Díganme qué le gustó o no le gustó de la tarjeta Shea Sapphire Reserve Si a ustedes les gustaría tener esta tarjeta o no les gustaría tener esta tarjeta Aquí les va a quedar el enlace de esta tarjeta Por si ustedes quieren aplicar o quieren ir a ver todos los beneficios que les ofrece Shea Directamente de este enlace pues van a tener un mejor bono que si ustedes van directamente a la página de Shea Así que me despido con ustedes Como siempre, suscríbanse, denle like, denle click a la campanita Y nos vemos en un nuevo video Bye